Música Nuevo ritmo en los cupos crudos sin cocinar Bailan al son de cada tema que va a sonar Quise dar un mensaje para lo establecido cambiar Color ámbar, así andas entre dos aguas Son las marcas de los golpes pa' que caigas Si no te ahogas tú te ahogan sus cargas Largas colas pa' conseguir de comida dos bolsas Como osas y denigres a quien se busca la vida Pisa a casa antes de que lean las placas Síndrome de Peter Pan pero sin alas Que los barrios suban robando las fortunas De los que nos hacen pasar Sudor y lágrimas, colegas de sol a sol por cuatro pesetas Estafando a guiris pa' sacar pa' los petas Grabando en casa cada maqueta Con el orgullo de como si fuera el mejor estudio del planeta Cocinando en gym y yo cada receta Diez años con mi carnal difundiendo el mensaje como meta Esto es por amor a quien lucha Sabiendo que la vida no es justa y que a nada se ajusta Andando en un hilo fino que asusta Si estás mal compartimos hasta la chusta Que el abuso no hay opción de respuesta Que cada trauma hace de tu vida una cuesta Guarda cada calle en nombre de cada madre Que perdió un hijo por esa droga que nos duerme Muerte y aprieta fuerte el cuello del que te pise A paso firme los que siguen no se rinden De lo más alto del precipicio diviso el vacío Un nudo en el pecho el vertigo de caer por mí mismo Unismo en mi vida me asomo y solo veo abismo ¿Qué? Me asomo y solo veo abismo De lo más alto del precipicio diviso el vacío Un nudo en el pecho el vertigo de caer por mí mismo Unismo en mi vida me asomo y solo veo abismo ¿Qué? Me asomo y solo veo abismo ¡Gracias!